¡Hola, Lizy! ¡Ah, bueno! ¡Hola, hola! ¡Hola, Lizy! ¡Hasta la numeróloga vino! ¡Ay, Suma Turma! ¡Suma, sí! ¡Qué luz! ¡Por Dios, una vueltita! ¡Por Dios, bombón! ¡Hasta Jimena la Torre vino! ¡Ay, Dios mío! Perdón, hoy, ya con la tranquilidad de ser mujer titular en este bailando, ha cambiado. Ya una cosa es estar ahí, en el banco del suplente. Apoyan las bailarinas. ¡El Bill! Ya con la tranquilidad de ser mujer, primero. ¡Está un novio, Marce! Me puse las lana lotoki, me puso caderita. ¿Se atiende con lotoki? No, no, lana lotoki, la de vestuario de... ¡Viene con cadena! ¡Ah, mirá qué bueno! ¿No viene con cadena? ¡Lo más atreverso! ¡Yo quiero! ¡Muy moria! ¡Cuando yo! ¡Muy morano! Muy lindo, perfecto, me encanta. Recién me preguntaba yo, ¿tiene novio, Lizzie Tagliani? ¿Está en pareja? ¿Cómo es la onda? ¿Qué onda? ¿Me viste la cara? Tengo cara de... ¡Tiene cara de enamorada! ¡Tiene nada que ver! ¿Qué tiene que ver? ¿Tengo una cara de necesidad? Bueno, Lizzie. Lo único que... Mirá, te voy a decir, desde que estoy en el programa la suerte me cambió. Me llovieron propuestas de todo tipo, hasta me ofrecieron salir por dinero. ¿En serio? ¿Han tenido propuestas? ¿Han tenido propuestas? ¿Hombres que pagarían para salir con Lizzie Tagliani? Igual todavía no le contesté porque tengo miedo de tirarle una cifra y que le parezca mucho. ¿Cuánto tiene pensado? ¿100 pesos hace mucho? ¿Cuánto piensa pasar? O sea, mucha... O lo que es el programa, ¿no? A partir del programa ya llueven candidatos. Claro, menos mal. Igual ya tengo más para una enfermera que me cuide que para un novio. Soy lesionada, me lastimé el dedo, me quemé acá con la estaca. ¿Qué? La estafa, la estaca. Estufa. Así que estuvimos ensayando con Teta con Gabo. No sé si se dieron cuenta que no tiene lengua, se la corté. Se llevan bien, los dos se llevan bien, ¿o no? ¿Es tan difícil como lo mostraba, bueno, se mostraba en la pareja anterior, o no? No sé, es un encanto. ¿Qué sé yo? Mataco. La peor es la coach, Lorena. Ah, Lorena Brava. Vamos a tener problemas con él. Porque no sabés cómo te tiene. Te dice así, 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 cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, tres, giro la pierna para arriba del techo, todo, dos cosas. Una especie de los mil ladrillos. Soy un rasti cuando me pongo a ver. Toda desarmada. Y encima el otro ritmo que estamos, que se llama así. ¿Qué es, precisión? Ay, por favor. La única precisión que tenemos es que los dos son muy afeminados. Esa es la precisión, claro. Bueno, yo... No, no lo dije por él, no lo dije por él. No, 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 pero él no, por Dios. No, no, me imagino. No, claro que es un chongazo. Muy lindo, bueno, perfecto. Bueno, el otro día me había quedado una pregunta de la historia de Lizzie Tagliani. Era, ¿cómo era de chiquita también, por ejemplo, cuando los padres se iban? Pues digo, ¿cómo era? ¿Cómo que era ese momento? Tu papá era carnicero, dijiste vos, ¿no? Sí, mi papá es especialista en carnes. ¿Carnicero? Bueno, carnicero, pero no quiero decir carnicero. Me avergüenza. Ah, perfecto, bueno. Cuando era chiquitita... Pero callate, te muestras. Cuando era chiquita a mí me daba vergüenza porque iba a un colegio privado y en todo el colegio iban hijos de psicólogos, hijos del intendente, hijos del abogado y yo la hija del carnicero, el hijo encima del carnicero. Y ya en el barrio, para que en el barrio decían, ay, pobre José, viste que parece que el hijo le salió medio mariconcito. Y yo por adentro pensaba, y nadie dice, pobre Lizzie, le salió un padre carnicero. Porque, claro, yo quería ser la hija del intendente. Yo tenía tanta vergüenza de mis padres que no sé si te conté, que un día me inventé una madre imaginaria. ¿No? Sí. Yo iba a la plaza, me acuerdo que quedaba a dos colectivos de mi casa, porque éramos de adrogué al fondo. La cosa es que me iba, me sentaba en la plaza y nadie quería jugar conmigo, porque para las nenas era muy masculino y para los varones era demasiado mujercita. Entonces me subía en el subibaja y quedaba 20 minutos así. Al rato me pasaba para el otro lado, otros 20 minutos del otro lado. Digo, qué tonta, ¿por qué no me iba al coso? Al tuve, al suave, al todobal. Al todobal. No, hasta que un día me convertí en una especie de atleta, entonces sentada de acá, me paraba y caminaba, la cabeza contra el coso, me rompí todos los dientes, de ahí que quedé con estas encías divinas. Vale, entonces mi viejo me dejaba sola y yo me acuerdo que me ponía a jugar a juegos tan masculinos, al elástico, a la rayuela, todo eso. ¿Nunca jugaste al elástico? Sí, es jugado, me cuesta, pero es jugado de chiquito, alguna vez me hicieron jugar. A mí sí, y yo siempre jugaba sola, ponía en el árbol y en la silla. Entonces siempre ganaba, nunca perdía, imagínate. Y después me hacía una rayuela en el frente de mi casa, que me acuerdo que tenía la entrada del garage, que era un portón, después libustrina, otro portoncito para entrar caminando y otro pedazo de libustrina. La cosa que mi mamá decía, no te vas de acá, te dejo encerrada. Y ponía un candado en el portón y yo me quedaba sola todo el día. Porque ellos se iban a trabajar. Pero si vos hacías así por la libustrina, podía pasar y te iba. La bajó, pará, no es nada. Venían mis amigos y dicen, salimos a jugar, salimos a jugar. Y digo, no puedo, estoy encerrada. Y los perros iban y venían, y venían, y venían. No, a tal punto que pasaban los ladrones para entrar, miraba y decía, ah, no, acá está cerrado. Eran otros códigos. No se te metía la gente porque sí. Y después me quedaba sola ahí jugando. Y una vez, me acuerdo que en el colegio, no sé si te conté esto. Yo estaba cansada porque me mandaban al colegio privado. Y en el colegio privado, yo sufría demasiado porque era la hija del carnicero y estaba otra que era la hija del garrafero, que era peor todavía. El garrafero. El garrafero. Las cosas, hoy y yo. Y encima venía el rector y viene un día, se mete al aula y dice, para mañana vamos a juntar plata, vamos a hacer una kermés para los chicos pobres de la medalla milagrosa. Así que van a traer todo lo que tengan en la casa que les sobre. Yo ya era pobre. Entonces voy, agarro, estoy ahí y digo, ¿qué hago? 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 Me la pasaba diciendo. Ay, ¿no te conté de quién? Decía que era mi mamá. Ay, estoy un poco perdida. Entonces agarro y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me puse a juntar entre las siete remeras que tenía y no tenía ni nada para darle a los chicos. Ay, qué horror, la pasaba tan mal. Y cuando estaba en la plaza, agarraba y decía, ¿de quién es tu mamá? Ay, no te puedo decir quién es mi mamá. ¿Por qué no me puede decir? Porque mi mamá es muy famosa. ¿Quién era? Ella era la mamá, imagina, ¿quién era? Dice, ¿pero quién es? Bueno, te voy a contar, pero no se lo digas a nadie. Mi mamá es... ¿Quién? Sandra Mianovich. ¡No! ¿Quién era parecida? ¿Pero por qué? Yo estaba convencida que era hija de Sandra Mianco. Que teníamos la misma edad, más o menos, pero yo me iba a la disquería a escuchar los temas de ella y tenía que esperar hasta el puesto número uno para que pasen... Y digo, y si no me creés, escuchá. Te necesito como el juez a la verdad. Te necesito sin temor, sin vacilar. La hija de Sandra Mianovich. Muy bien. Y casi veías tele. ¿Qué es eso? ¿Ve la pasando? ¿No era fanática de la tele? No. Ay, no, sí, como locas. Y el único juego. Nadie quería jugar conmigo. El elástico me cansaba, tenía que mirar televisión. Venía a tele. Un telefunca en pal color 21 pulgadas. El año del fe. Para escuchar, un día estaba llamando por teléfono, que era un teléfono a disco, que en la otra si no quedo sentenciada y no me vuelan en el teléfono. Te cuento que era teléfono a disco. Sí, claro. Así que mi mamá me ponía un candado en el teléfono para que yo no me moleste a los vecinos, porque cuando no me dejaban salir, hacía broma. Y llamaba y decía, hola, soy la hija de Sandra Mianovich. Un día estoy haciendo las bromas y miro para el telefunca. Él estaba mirando Sábado de la Bondada o Finalísima del Humor o algo de eso. Y hago así, y no me acuerdo a qué actriz vi con los primeros lentes de contacto de color. Te llamo enseguida. Me acerco al televisor y digo, yo quiero tener los ojos verdes. Y digo, ¿cómo hago, cómo hago? No había Google, no había nada. Empiezo a buscar en la revista Antiojito, Lente de Contacto, Lente de Contacto, Lente de Contacto. Había salido la botella de una marca de gaseosa de dos litros y medio, de una que era color verde así, tenía como un coso de termo. Entonces yo digo, ¿cómo hago, cómo hago, cómo hago? Quiero tener los ojos verdes, quiero tener los ojos verdes, quiero tener los ojos. Veo la botella de gaseosa. Voy. Uno pasito para allá, por favor. O te empujo. Digo, no puede ser, agarro la tijerita. Ah, encima mi mamá me daba gaseosa solo los domingos. O sea que compraba la botella de 7up en junio y la terminabas en diciembre. El primer vaso que te tomabas era nitroglicerina. Y el último suero. Agarro la tijerita y me corto el primer lente de contacto. No, no, no. Agarro el otro lente de contacto. No lo hagan en sus casas. Me voy al baño, abro el botiquín, así, los dos espejos, que encima era un botiquín todo manchado, parecía que estaba todo horrible. Entonces, cazo el primer lente de contacto de botella de 7up. Yo no te puedo creer. No. Me pongo el otro. Los ojos rojos eran las de la llamada. Digo, no, esto lo tengo que lucir. Vuelta manzana. Ay, no, mi papá llegaba a mi casa y decía, un lío más en esta casa y me mudo. Estaba cansado ya de todo el escándalo. Pare, ¿cómo vivíamos en Barrio Lindo? ¿Cómo pude nacer en Barrio Lindo? Es un castigo que me mandaron. Bueno, estamos ya para ver esta primera coreografía como titular del Bailando. Atención, hay una gran responsabilidad. Y con nuevo bailarín, ¿eh? Y con nuevo bailarín. Que está tranquilo, con la lengua tranquila, bien. Sí, 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 muy contento. Decí lo que dijiste de Miriam. ¡Ah, lo que es Loma! Se hable de novio, Lizzy. Lizzy, como sea. Está tranquilo. Sí, sí, la verdad que sí. Yo a Lizzy la quiero muchísimo. Hace mucho que la sigo y estoy muy feliz de estar con ella de acá. La verdad que es contenta. Y tenemos un sueño también que vino. ¿Y dónde está? ¿Vino Rodrigo? Ah, muy bien. Ahí está Rodrigo. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy lindo, muy emocionado. Ojalá podamos hacer algo. Y realmente tiene una mente brillante. Estuve leyendo un poquito, escribí Sommelier. El libro que escribió me lo mostró Guillermina. Tremendo el libro. Felicitaciones. Sí, Rodrigo. Impresionante. ¡Rodrigo! Sí, sí, increíble. ¡Rodrigo! La verdad, es mente brillante. Es impresionante. Impresionante. Divino. Así que, bueno, él necesita iniciar un tratamiento para mejorar su calidad de vida. Así que, bueno, este es el sueño de Lizy y de Gaby. Está muy bien. Sí, y vamos a compartir así también mejor mi calidad de vida. Vamos a... Un poco para él, ya estuve hablando, y otro poco, pero un poquito de cremita para la cara, los arrugas. ¿Todo bien o no? Le digo, todo bien, todo bien, mi amor, pero bueno, es miti y miti. Es un negocio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, Lizy! ¡Bueno! 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 ¡Gracias!